En este capítulo vamos a ver permisos de archivos, vamos a ver el proceso para cambiar el permiso a un archivo o una carpeta y los diferentes métodos que existen para realizar estos cambios de permisos Lo primero que vamos a hacer es, estando en nuestro servidor Linux, vamos a ir a la carpeta Home y vamos a ingresar a la carpeta del usuario que creamos durante nuestra instalación y vamos a ejecutar el comando ls espacio menos l Allí vamos a ver que no tenemos archivos, entonces vamos a crear un archivo para ver cómo funcionan los permisos en Linux Con el comando touch vamos a crear un archivo llamado prueba .txt, damos enter Ejecutamos nuevamente el comando ls menos l Y vamos a verificar que hemos creado el archivo prueba.txt con estos permisos y que pertenecen a este usuario y a este grupo ¿Por qué quedaron con el usuario root? Porque estábamos con usuario root inicialmente, escalamos privilegios con el usuario que creamos durante la instalación y por eso nos queda con el usuario root Vamos a escribir algo sobre ese documento Por eso utilizamos el editor nano y vamos a guardar con el comando control damos enter y vamos a salir con el comando control x Entonces volvemos a listar Y ahí está nuestro archivo Veamos que pasó de tener 0 bytes a tener 40 bytes Listo Vamos a limpiar pantalla con el comando control l Y vamos a salir del usuario root Vamos a quedar nuevamente únicamente con el usuario que creamos Entonces veamos que el prompt cambió de numeral al símbolo pesos Y vamos a entrar a nuestro home Allí vamos a listar nuevamente la carpeta y vamos a ver que tenemos el archivo que creamos anteriormente y vamos a intentar escribir sobre ese archivo Vamos a ejecutar nuevamente el editor nano y vamos a editar el archivo y vamos a intentar adicionar cualquier línea Notemos que él nos va a decir que no tenemos permisos de escritura Entonces por más que hagamos cambios acá Si intentamos guardar él nos va a decir que no tenemos permisos para escribir sobre ese archivo Entonces salimos sin guardar los cambios Y vamos a escalar nuevamente privilegios para asignarle permisos a ese archivo para que lo podamos escribir con nuestro usuario Escalamos privilegios con el comando sudo su menos Listo Vamos a entrar nuevamente a la carpeta Y vamos a dar nuevamente ls espacio menos l Entonces en que consisten los permisos o que son estos permisos que vemos acá Entonces los permisos en linux se dividen en tres grandes grupos El primero que ustedes notan tenemos una línea tenemos dos letras línea letra dos líneas letra dos líneas Eso es lo que vamos a ver acá Entonces por defecto tenemos nueve más esta línea son diez líneas Vamos a omitir por un momento la primera línea y vamos a centrarnos en estas otras que vemos acá Las tres primeras líneas o los tres primeros campos son los permisos para el propietario que identificaremos con la letra u con la letra u por user Entonces por eso vamos a tener en cuenta de que para el propietario vamos a trabajar con la vocal o la letra u El siguiente o las siguientes tres líneas pertenecen al grupo es decir a qué grupo pertenece ese archivo Y las últimas tres líneas son para los usuarios Los otros usuarios a qué tienen acceso a mi archivo En este caso cuando están las tres líneas vacías quiere decir que no tenemos permisos de nada Y esta línea adicional vamos a ver más adelante que cuando creemos un directorio o una carpeta va a aparecer la letra D Si creamos un enlace simbólico que lo vamos a ver en otro capítulo más adelante nos va a aparecer la letra L Y si es un archivo simplemente nos va a aparecer la línea Listo ¿Y ahora qué significa eso de R, R, W y X? Entonces si queremos dar permisos de lectura a nuestro archivo vamos a establecer la letra R para propietario grupo o los otros usuarios En este caso notemos que nuestro archivo prueba.txt tiene permisos para otros usuarios en este caso mi usuario es un otro usuario ya que no no está dentro del grupo root y tampoco es el usuario root entonces tiene permisos únicamente de lectura por eso es que si podemos observar el archivo Entonces en este caso yo tengo solo R para propietario y para grupo y otros usuarios no tengo permisos en este caso únicamente el propietario del archivo podría leer el archivo no podría guardar cambios y no podría ejecutarlo en caso de que fuera un archivo ejecutable Los permisos de escritura entonces la escritura se identifica con la letra W por write que es escribir en inglés la R por read que es leer en inglés con W establecemos quien va a poder escribir ese archivo en este caso puede escribir el propietario y puede escribir un miembro del grupo y los permisos de ejecución muchas veces vamos a ejecutar scripts vamos a ejecutar algún archivo un punto adef o cualquier archivo ejecutable necesita permisos de ejecución que se representa con la letra X por execution entonces en este caso el propietario tendría permisos de lectura de escritura ejecución el grupo tendría únicamente permisos de ejecución y otros usuarios únicamente podrían ejecutar ese archivo es muy importante tener claros estos conceptos ya que durante el curso vamos a configurar varios permisos para los servicios bien muchos que las personas que han trabajado con Linux o con servidores FTP se han encontrado con que dicen vamos a darle permisos 777 o 555 o 750 que significan esos valores entonces cuando digo que un archivo va a tener permisos 777 quiere decir que al primer grupo le estoy dando permisos de lectura escritura y ejecución con el segundo 7 le doy permisos de lectura escritura y ejecución al grupo y con el último 7 le estoy dando permisos de lectura escritura y ejecución a otros usuarios entonces en esta tabla podemos ver la representación decimal el 0 que significa en binario ese 0 y que permisos tiene en este caso si yo le doy 0 a un usuario a un grupo o a otros le estoy diciendo que no tiene permisos de nada si le doy un 1 le estoy diciendo que tiene permisos de ejecución y así sucesivamente bien entonces vamos a ir a la práctica y vamos a crear unos archivos y vamos a darle diferentes permisos bien entonces para tenerlo presente en este caso como el archivo prueba.txt se creó con el usuario root él es el único usuario que puede asignar permisos a ese archivo entonces vamos a crear otro archivo para cambiar para tener vamos a crear dos archivos más para ver la diferencia de los permisos entonces vamos a ejecutar el comando touch vamos a escribir prueba vamos a crear el archivo prueba2.txt y prueba3.txt y vamos a darle un ls-l entonces aquí vemos los tres archivos con sus diferentes permisos entonces que encontramos que el usuario root tiene permisos de lectura y de escritura el grupo root únicamente tiene permisos de escritura y los otros usuarios como puede ser usuarios de sistema o en este caso el usuario que queremos durante la instalación de Ubuntu únicamente tiene permisos de lectura entonces que vamos a hacer vamos a crear a darle permisos de escritura a este usuario que en este caso serían otros usuarios entonces para eso vamos a ejecutar el comando chmod y hay varias técnicas la primera es con valores numéricos entonces en este caso yo voy a dar permiso a este último grupo para que pueda escribir entonces para que pueda escribir debemos dejar y leer vamos a dejarlo en RW entonces ese último grupo va a tener el valor 6 entonces vamos a dejarlo de la siguiente manera vamos a dejarlo 6 vamos a colocar vamos a colocar el valor para que el grupo únicamente pueda leer como vemos para leer vamos a colocar el valor 4 y para el último para el usuario vamos a colocar el valor 6 para que él también tenga sus permisos RW damos espacio y colocamos el nombre del archivo en este caso prueba.txt y enter ahora si ejecutamos nuevamente un ls-l vamos a ver que prueba.txt para otros usuarios ya van a poder leer y escribir entonces vamos a otra vez a irnos a con nuestro usuario no root en este caso el usuario de la instalación vamos a entrar a la carpeta home y al directorio del usuario vamos a darle un ls-l verificamos que él ya tiene esos permisos para escribir y vamos a validarlo vamos a ejecutar nano prueba.txt y aquí ya vamos a poder hacer cambios guardamos el archivo control presionamos enter y veamos que ya pudimos escribir sobre el archivo entonces en este caso ya el usuario en este caso el usuario de virus ya tiene permisos para escribir sobre ese archivo ¿qué otra forma podemos utilizar? vamos a otra vez a escalar privilegios para quedar como usuario root ingresamos a la carpeta y por ejemplo quiero ahora quitar nuevamente ese permiso quiero quitarle que el usuario los otros usuarios ya no van a poder escribir sobre ese archivo entonces podemos hacerlo estableciendo los valores numéricos es decir en ese caso únicamente voy a dejarle permiso de lectura y le dejaría el permiso 4 podría hacerlo así le damos enter y ahí podríamos quitar el permiso que le hemos asignado de escritura o podemos hacerlo de la siguiente manera escribimos chmod y recuerden que vimos las letras u g y o entonces en este caso le voy a decir que a o que va a ser otros le va a quitar el permiso de de escritura ok debo decirle o menos w y el archivo al cual le vamos a quitar el permiso entonces vamos a ejecutarlo acá nuevamente chmod o menos w y el archivo listo ahí entonces que estamos haciendo acá le estamos diciendo que a o que quiere decir otros usuarios en inglés es owners perdón others le estamos quitando los permisos de escritura entonces si listamos nuevamente vamos a ver que ya no tenemos permiso para escribir ahora vamos a asignar permisos de ejecución para el usuario decimos chmod u más y le vamos a dar todos los permisos entonces le vamos a decir que es le vamos a dar permiso de lectura escritura y ejecución y el archivo listamos este archivo y notemos que al usuario root le hemos dado los permisos completos es como si colocáramos siete en este primer grupo de permisos y notese que cuando le damos permisos de ejecución queda con un tono más oscuro el archivo quiere decir que probablemente pueda ser un ejecutable listo ahora le vamos a dar permisos únicamente de ejecución al grupo root entonces vamos a decir chmod g por grupo más con más vamos a agregarle entonces vamos a agregarle los permisos vamos a decirle que va a tener permiso de lectura y va a tener permiso de ejecución g más x prueba punto txt damos un ls menos l y notemos que el grupo ya tiene permiso de lectura y ejecución listo ahora vamos a darle permisos al archivo pruebas 3 para que otros usuarios tengan permisos de lectura de escritura y de ejecución entonces vamos a limpiar pantalla acá vamos a decirle chmod y vamos a decirle que otros le vamos a agregar permisos de escritura y de ejecución del archivo prueba 2 punto txt damos ls menos l y ya tenemos nuestro prueba 2 punto txt le tenemos todos los permisos para otros usuarios eso quiere decir que con cualquier otro usuario yo voy a poder escribir leer y ejecutar este archivo prueba 2 punto txt bien ahora vamos a ver como cambiar el usuario y el propietario el usuario y el grupo de ese archivo para que el propietario ya no sea root sino que sea nuestro usuario entonces para eso vamos a ejecutar el comando ch own el usuario al cual le vamos a dar los permisos colocamos dos puntos y aquí podemos colocar el grupo si no deseamos colocar el grupo y queremos que sea el mismo usuario lo dejamos así y colocamos el archivo en este caso voy a cambiar el propietario del archivo prueba 3 listo damos ls menos l y podemos verificar que prueba 3 punto txt ahora pertenece al usuario de virus y al grupo de virus acá yo podría colocar por ejemplo el grupo administrators o sysadmin o el grupo al cual yo quiero establecer esos permisos listo ahora vamos a ver como hacer esto sobre carpetas entonces vamos a crear una carpeta ejecutamos el comando mkdir y vamos a crear una carpeta llamada pruebas damos enter y listamos los archivos entonces podemos verificar que el primer guión que aparece como es un directorio ya nos va a aparecer la letra d indicándonos que es un directorio listo ahora vamos a copiar todos los archivos de pruebas lo vamos a pasar a la carpeta vamos a copiar a mover perdón ejecutamos el comando mb limpiemos pantalla acá primero para poder visualizar bien decimos mb y vamos a mover prueba .txt es más vamos a decirle que mueva todos los .txt a la carpeta pruebas listamos nuestra carpeta y ya tenemos solo la carpeta si entramos a la carpeta y listamos vamos a ver allá nuestros archivos entonces ahora que vamos a hacer vamos a devolvernos su nivel espacio punto a punto para ubicarnos nuevamente en nuestro directorio de usuario y voy a cambiar no solo los permisos del directorio sino lo voy a hacer de manera que al cambiar los permisos de carpeta también se cambian los permisos de los archivos es decir hacerlo de manera recursiva entonces vamos a utilizar nuevamente el comando chown el usuario el cual vamos a cambiar o el usuario que ahora va a ser el propietario de esa carpeta dos puntos acá podemos colocar el grupo yo en este caso quiero que el grupo también sea mi mismo usuario y colocamos espacio menos r mayúscula para que lo haga también a los archivos y a todo lo que se encuentre dentro de la carpeta y el nombre de la carpeta entonces ahora vamos a verificar con ls menos l y ya pertenecen a mi usuario y al grupo que yo he definido y vamos a ingresar a la carpeta si listamos los archivos todos los archivos pertenecen ahora a mi usuario ya no pertenecen a root sino pertenecen al usuario con el cual trabajo normalmente igual si quiero cambiar los permisos de esa carpeta puedo ejecutar los mismos comandos que ya vimos como sea hmod menos o en este caso voy a quitarle a los otros los permisos de ejecución entonces notemos que este ya no tiene permisos de ejecución bien y eso es todo por este capítulo entonces la idea es que practiquen realizando los cambios de permisos aquí podemos entrar por ejemplo con mi usuario a la carpeta pruebas y escribir sobre cualquier archivo ahí como vimos ya están los permisos entonces la idea es que jueguen con con estos parámetros y pues comprendan las diferentes formas de asignar permisos a archivos y carpetas nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!